Venga, que me lleve a la mayor dimensión orgásmica Quiero hacerte el amor hasta el manistero que cae en la noche Vamos a perdernos en nuestra pasión sin fin Congelar el tiempo Y en este espacio de lazo Alcanzar los más altos niveles cósmicos Pure ecstasy, pasión sin fin Soy loca por ti Y en este espacio de lazo Alcanzar los más altos niveles Pure ecstasy, pasión sin fin Soy loca por ti Y en este espacio de lazo Pure ecstasy, pasión sin fin